Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la dificultad en Euro 2024 en el juego FSI 24 Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar aquí en personalizar y aquí tenemos los ajustes Pulsamos y aquí tenemos nivel de dificultad y aquí podemos poner por ejemplo clase mundial, profesional, aficionado Y por ejemplo en mi caso yo voy a poner clase mundial y ya está Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta promoción es útil para ti, deja un me gusta y no olvides Haz crecer canal, hasta luego